De la teoría a la práctica, no solo es fundamental conocer a través de los libros los procesos teóricos, importante es plasmarlos en proyectos concretos. Desde 1973 el Colegio Nuestra Señora de Pompei, institución que imparte el programa de estudio de la lengua italiana, realiza anualmente un festival de ciencias en el que participan los alumnos del quinto año de bachillerato. Bueno, esta es una actividad que realizan los estudiantes del quinto año porque está en la ley orgánica de educación. En el colegio ya que gradua bachillería en ciencias, pues decidió hace muchos años que realizaran el trabajo de investigación. Los chicos para cumplir con esto lo que hacen es trabajar durante ocho meses. Este es un proceso que va por etapas. El objetivo que perseguimos es que cumplan con la metodología de investigación. ¿Para qué sirve esto? Bueno, cuando ellos prosiguen sus estudios a nivel superior de la universidad, pues lo que les queda es aplicar lo que aprenden aquí. Entonces la experiencia nos dice que ellos ya cuando están a mitad de otras carreras regresan a buscar su trabajo de quinto año para mostrarlo como modelo de investigación. Básicamente eso es lo que los chicos hacen. Química, electrónica, física, entre otras, cada área del conocimiento representa un reto para los jóvenes estudiantes. También para quienes son llamados a evaluar los trabajos. Es por eso que comisiones de especialistas, de acuerdo al tema de investigación, constatan el nivel de preparación de los estudiantes. Bueno, el Festival de Ciencias que se está llevando a cabo actualmente en el Colegio de Nuestra Señora de Ponte es una experiencia enriquecedora para los estudiantes. A mí me parece que es una experiencia importante para ellos, para la vida académica que ellos van a enfrentar ahora en el futuro, en su vida universitaria. Realmente la experiencia para los muchachos ha sido importantísima, no solo a nivel académico, sino a nivel grupal. Están muy motivados por el festival y yo pienso que actos como el de esta semana deberían repetirse con más frecuencia, no solo en el Colegio de Nuestra Señora de Ponte, sino en general en todos los colegios a nivel de educación media, porque solamente a través de este tipo de actos y de vivencias, es que los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollarse mejor en su vida académica, en su vida profesional, de compartir sus experiencias, de exponer lo que aprenden y por sobre todo de investigar. A grandes y a pequeños, a padres y a profesores, los alumnos presentan sus proyectos, explican sus alcances e ilustran las razones que los llevaron a escogerlos. Una satisfacción para los estudiantes y aún más para los profesores. Bueno, en mi opinión, el aprendizaje más valioso que nos deja esta historia de ciencias viene siendo el saber cómo elaborar una tesis desde el marco teórico, el marco metodológico, cómo usar los instrumentos que usamos de investigación, porque, bueno, sinceramente nuestra tesis no es nada para la tesis que vamos a hacer en la universidad. Sin embargo, nos dan las herramientas para que la tesis que hagamos en la universidad sea válida y, bueno, sea bien vista en el fin de todo ese tiempo. La importancia de esta feria científica para mí es que, gracias a los conocimientos sobre cómo hacer un trabajo de investigación, toda la juventud que está aquí, los trabajadores y los trabajadores de los colegios, podemos realizar estas investigaciones y crear nuevos conocimientos, lo cual es muy bueno, muy nutritivo. A través de este festival, los estudiantes ven reflejado el esfuerzo que realizaron durante meses, lo que los lleva a valorar realmente su propio trabajo y a mejorar sus relaciones interpersonales.